¿Qué es Facundo Roldán? Nos encontramos aquí con Facundo Roldán, quien es el gerente de Low Cost Viajes y Turismo. Bueno, Facundo, muchas gracias por recibirnos y el motivo de nuestra visita es, bueno, justamente que nos comenten un poquito sobre, bueno, especialmente en estos meses en donde la gente comienza a consultar los destinos, principalmente ahora que se viene el verano. Bueno, contaros un poquito del panorama, cómo viene y, bueno, cuáles son las opciones que, bueno, específicamente están ofreciendo a ustedes y cuáles son las opciones que más elige la gente, ¿no? Bueno, Gustavo, antes que nada, buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, un poquito como recién vos comentabas, se acercan un poquito las vacaciones de verano, lo que es la temporada, donde, bueno, suele salir por ahí la mayor cantidad de gente, de viaje, de vacaciones y, bueno, o sea, respecto un poco a los destinos en sí, hay consultas para todos lados, yo por ahí siempre lo que explico a los pasajeros, hay gente que opta por tomar algún destino al sur argentino, gente que opta por irse a conocer Cataratas del Iguazú, gente que hace un circuito por el noroeste argentino, hay gente que opta por ir a Brasil, a la costa, al Caribe, o sea, opciones hay a todos lados, ¿no? Esa es la realidad. Sin un poco, lógicamente, está más orientado a un turismo de sol y playa, ya sea en la Argentina, como así también en Brasil, o, bueno, las playas del Caribe. Así que, bueno, básicamente, consultas para todos lados. Vos recién preguntabas, o sea, ¿cuáles son por ahí los paquetes que nosotros tenemos armados? Y, bueno, sabiendo un poco que es la temporada de verano, que el común de la gente opta un poco por hacer un tipo de turismo de playa, de recreación, de placer. Tenemos paquetes armados a la costa argentina, después también paquetes a las costas uruguayas, Punta del Este, Piriápolis, La Paloma. Y, bueno, después sí, lo que es sur de Brasil, centro, norte, y el tema, lógicamente, de lo que es Caribe, Punta Cana, Cancún, Playa del Carmen, Cuba, San Andrés. O sea, un poco de todo. Y sí, también, le damos mucha importancia a lo que es al sur argentino, ya que también es una temporada fuerte para el mes de enero, para el mes de febrero, así que también hemos armado unos paquetitos lindos con salidas grupales, acompañadas por nosotros, a lo que es al sur argentino, puntualmente al destino del Carapate. Fáculo, bueno, de las salidas grupales también es que, bueno, uno, por ejemplo, se olvida de manejar, tiene la tranquilidad, bueno, de la coordinación de ustedes, lo gana todo en tranquilidad, y poder disfrutar a pleno, sí, de las vacaciones. Totalmente, Gustavo. Yo creo que, digamos, lo gana, como vos decimos, en tranquilidad, en no tener que manejar, en no tener que andar reservando, buscando algún que otro hotel, que esté cerca de la playa, que esté cerca del centro, en dónde contratar una excursión. O sea, directamente, lo que por ahí, yo siempre digo, se llegan acá, y directamente buscamos todo tipo de alternativas, acorde a los gustos, y también al bolsillo de cada uno de los pasajeros. ¿Bien? Así que, básicamente, cuando uno se pone a hacer, a, digamos, a comparar, entre lo que cuesta verse, irse por su cuenta, contratar el hotel, el transporte, ya sea un transporte terrestre, marítimo, o en el caso de algún pasaje aéreo, sumándole el tema de la hotelería, de los traslados y demás, uno se da cuenta que termina por ahí saliendo mucho más económico, en comprar directamente el paquete, en una agencia de viajes, y se ahorra, lógicamente, todo lo que vos decís, el desgaste, el cansancio de tener que manejar, en tener que estar buscando, que esta compañía aérea, que acá conexione un vuelo, y varias cosas por ahí, que hacen el viaje, entonces, directamente, acá como que, resolvemos ese tipo de inconvenientes. Foco, un tema muy importante, también, a tener en cuenta, en las vacaciones, es justamente, el tema de los pagos, bueno, aquí, ustedes ofrecen distintas opciones, ¿nos podés contar cuáles son? Sí, respecto al tema del pago, bueno, hay infinidad de formas, digamos, ya sea en efectivo, con tarjeta de crédito, algún que otro cheque, lo que hacen muchos de los clientes nuestros, es empezar a pagar el viaje, cuota por cuota, mes a mes, digamos, sabiendo un poco también, la realidad con la cual estamos atravesando, le damos esa alternativa, que el pasajero se llegue, nos cuente cuál es la idea que tiene, el sueño, básicamente, que tiene, y, bueno, puntualmente con eso, llegarse, y poder ver la posibilidad de ir pagándolo, mes a mes.